Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Spirit Emblem Warrior Street Hopps Continuamos, tenemos una tarea pendiente por realizar, así que vamos a hacerla antes de ir avanzando Maestra de tareas Necesita la ayuda Y vamos a seleccionar Mantener el equipo Vale, Kaspar está bien Perdida, está a tope Vamos a exponer la relación con Edelgard Y ponemos a Dorothea Amin Luego con los mismos 6 personajes más o menos, si veis, lo haría mucho Vale Solo C, Edelgard y Dorothea Vale, vamos a ver Como sea de apoyo, no tengo a nadie Lorenz se está ofreciendo Para la próxima misión, igual que Mónica Y voy a ver antes Prácticas Muy adelante es el nivel que tenemos Tenemos 28.000 monedas Y podemos subir algo de nivel Porque el alumno que más nivel tiene es Ferdinand Seguramente Vamos a subir a 26 A 4 al menos ¿Vale? Me da igual, Manuel, me da igual Constance Lorenz y Ignace Eso no me da igual Petra no me da igual Dorothea tampoco Irizar tampoco Huber sí que me da igual Vale Petra y Dorothea lo vamos a dejar para el siguiente Pendientes Estructura no puedo hacer nada Bueno, vamos a estructuras Vaya estrategia Estrategia Y vamos a enfrentarnos a algo Nos está aquí al territorio de los Brigand No sería en la fase final Tendremos primero esta Y aquí tenemos una batalla Nos voy a quedando esto Es para asesina Bueno, vamos a hacer esto primero Los objetos adicionales estos son los más difíciles Las misiones que duran más que... Bueno, atacaba al enemigo Vale, tengo a Elgar, Ferdinand, Kaspar y Seth Vamos con todo Vamos a grabar Esperamos que tengamos el susto del día Hoy no he visto 7 minutos Me parece rango S Derrata al arqueo y sus aliados Vale, vamos a ver los objetivos Arqueo de nivel sacerdotisa nivel 26 Kaspar Podría con un 88% contra ella Pero vamos a mandar a... A Elgar con él Y perdieron si viene conmigo Vale, 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 vale Vale, hay un acorazado derrotado Los fispos Solo está arqueo lo que tiene Mira, el acorazado se va a meter delante Si veis el acorazado tiene un círculo alrededor de su nombre Es el objetivo real de la fortaleza Vale, estos han cumplido su objetivo Esto es poder ¿Verdó? ¿Verdó? Bien, entiendo === ¿Verdó? 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 El acorazado ¿Verdó? E الس ¿Verdó? ¿Verdó? Ese ¿Verdó? Un gol de la bolsa en el campo de batalla Para ello nos juntamos los 4 Nosotros trabamos el gol para ganar la batalla Eso no lo dejaba arqueros, creo que voy a ganar las palas Ahí está Se rompe el escudo Voy a por el golem Voy a por el golem mientras ellos acaban con esto ¿Están luchando el golem contra él? ¿O qué? El golem se parece a los de... Se me dice que voy a tenerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El arquerito ha hecho un venido hacia aquí No ha roto ni el escudo Tiene 3 No. 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 El escudo es que no iría bien un marquero gente, meted el GAR este con nosotros que te necesito no, pero atrás vale, bien 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 vale, vale, bien vale, bien vale, 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 bien vale, 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 vale es fuerte, ¿no? A ver qué le pasa, jamás es que está ahí ya, me quita más la espada, me quita mucho más la espada, vamos a hacer apuros, vamos a ver, gente, va, Aspa se va también con la delga, va a ayudar a la maga, al mercenario y yo voy con la maga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un efecto al último Toma una frontera para evitar que aparezcan refuerzos en el mío Vale Si ahí me aparecen en el mío que sean de las fortalezas Aguanta la maga, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Ve a dónde la Ferdinand al cubrirla Una vida Le he ido a los otros Qué tela, ¿eh? Me muere el sentido de nivel también a estos dos Está aguantado, ¿eh? Por favor, me dieron rodear ¿Cuatro jinetes? ¿Qué hemos oído? La brima es sin respalda La brima es sin respalda Me entretenía mucho en los otros La maga también es que podía moverse El mercenario también Gila 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién queda aquí, tío? Ya, tío, no queda nadie Arrequeta la maca Quedo por las fortalezas de abajo Interesa, ¿no? Judith ha aparecido Judith es la segunda de Klaw ¿Quién queda, tío, no? ¿Quién queda, tío, tío, y...? ¿Quién queda, tío, no? Voy a terminar con este Vara, oye, voy a borrar Judith Ciedra Ahí viene, no es un jinete Jinete paso Yudis 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 421, está muy bien Venga, Pedro lo grande 2.000 y la espada china Vale Vale, recuperamos recursos No hay otro recursos, ¿este? Tendría que volver a hacerla Bueno, vamos a hacer esta Punto de dispersión primero Vale Y vamos a hacer la Una grave amenaza Acaba con el enemigo, son criaturas Lobo gigante Vale Tengo ganas de perder, pero bestia, ¿eh? ¿Y este? Bestia experimental Eh, chicos, ¿vamos todos al mismo? No Oh, bien de dicho es uno de los puntos ah vale espada arquero vamos ahora vamos con la bestia espere ahí porque vamos más rápido bueno más rápido voy a coger la masija amarilla esa va a tener el especial muy bien perdido seguía viendo el digo a todos vamos chicos bueno para cada uno y yo para la bestia y yo para la bestia y yo para la bestia Ya, ya rompo eso ya, ahora ya ha durado menos la bestia que el otro Si no ha durado nada esto Me abra gusto porque he dado mi opinión No pues no porque entonces le tas más que tengo las jugosas las jugosas diego nos quedaría la misión final de este territorio pero vamos antes a a ver si mejoramos algo la base y demás, a ver si hacemos alguna cosilla interesante rupturas la forja la podemos mejorar ya está, no podemos hacer nada más no tenemos entrenamiento ni nada tampoco me parece poca cosa grave y o no la ha cogido se lleva avanzado no se de los rangos en clase Seth es ya de rango de espada china necesita un sello supremo para llegar a ser ejecutora ¿me sale el ok? ¿por qué me sale el ok? pues voy a ver lo de las armas ¿no? anda el equipo creo un montón de esto porque sale porque creo que está ocupado pierde experiencia misterio sujeto que fomenta el desarrollo estas cosas que valentín las puedo vender, supongo ¿el oxidado es un mejor eje de hierro? se va un poco raro ¿arco oxidado? ¿por qué tanto arco? ¿no es que las estrellas? ¿de fuera? ¿de fuera? ¿más oxidado fuera? ¿algo hacen? ¿verdad? 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 ¿no es que te preguntas? ¿verdad? Estas cosas mejor comprárselas. Otorga 200 puntos de preventa si se consume. Vale, y quería ver otra cosa, ¿A quién era este? ¿Qué fue el gremio? Contratar. Si estoy. Se pueden mejorar. ¿Cómo se usa esto? Estos salen en batalla tal cual. Tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo, la verdad. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, voy a repetir la misión esa para obtener el rango S en estrategia. Pero lo hago fuera de vídeo, ¿Vale? Voy a intentar repetir esta para conseguir el rango S para el torneo de los Club Kostar Central y conseguir el material, ¿Vale? Y luego ya iremos a la misión final, en el siguiente capítulo. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad de darle like, suscribiros al canal para más. Gracias. Nos vemos en el próximo. Con todo.